Pues ese atentado a Donald Trump tiene un fondo y aquí se los voy a decir O sea, nomás de la noche a la mañana resulta que un tipo por ahí, X, agarró un rifle y le dispara Pero resulta que no le hace nada, ¿no? O sea, Trump ya traía los antecedentes de que estaba en juicio y todo eso, ¿no? Unos problemillas que traía y pierde el juicio Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ese atentado, pues es un atentado fabricado Para mí es un atentado fabricado porque con eso, como no lo hicieron nada Pues con eso se avienta más a la gente a la bolsa Lo pone así en una situación como de víctima Entonces es lo que está buscando él, aventarse más gente a la bolsa Porque de ahora que se bajó Biden de la contienda Pues ahorita tiene que aprovechar al máximo Al máximo totalmente Esa oportunidad Y cómo me fabrico un atentado Así de rápido Y todo ese asunto de la prisión, del juicio y todo eso Son problemillas X que no le hacen nada totalmente Pero son para ser polvadera Para ser alboroto Y estar más en, ahora sí que en primeras páginas de redes sociales De noticieros y de todo Y con eso ganar, ahora sí que más popularidad Es lo que está buscando Y qué mejor que con un atentado Y eso es Un atentado fabricado por Donald Trump Eso es Cuídense, nos vemos en la próxima Un atentado fabricado por Donald Trump